Los compañeros de noticieros hoy mismo ubicados en una de las calles principales de Comayagua y es que en estos momentos pues tenemos la compañía de Inmer Daniel Carías. Él es un joven que sufrió un accidente y está solicitando apoyo a la población hondureña para que le ayuden ya que él está solicitando apoyo económico ya que necesita una operación. Sí, muy buenos días mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estoy solicitando una ayuda económica para mí, para una operación que tengo en mi estómago que se llama colostomía y tengo muchos gastos de comprar papel higiénico. Usted sabe, una persona como yo no puede trabajar y tengo mi esposa, mi hija y tengo que buscar maneras de cómo mantenerlos a ellos y necesito de las personas que son de buen corazón. Observamos que usted en este momento pues se encuentra con un botellón, ¿verdad? La población, gracias a Dios, ¿verdad? Está pues, ¿verdad? Apoyándole las personas que pasan. Exactamente, ¿qué es lo que usted tiene, padece? Mire que yo estuve en accidente en el 2013, tengo 10 años de estar con esta discapacidad y ya llevo varios tiempitos y ha acudido de los médicos y me han dicho los médicos que solo un milagro de Dios me puede parar de aquí, pero ahí estamos siempre confiando en el Señor porque Él es el último que tiene la palabra. Él levantó a Lázaro de cuatro días, de tres días de muerto y siempre sigo confiando en el Señor de que Él me puede hacer un milagro. ¿Cuándo será intervenido usted, ya que por eso usted está solicitando apoyo económico? Ahorita el 15 de este mes que viene. El 15 de este mes, entonces usted, ¿cuánto necesita de dinero en efectivo para poder usted hacerse esta operación? 10 mil lempiras, 10 mil lempiras necesito que me, me dijeron los médicos que podía reunirlos y vale más, pero ellos me van a hacerme el favor de dejármelo ahí en 10 mil lempiras. ¿A dónde será operado? En el, perdón, en el hospital Escuela de Tegucigalpa. Bien, entonces haga el llamado, la invitación a la población y dé su número de cuenta para donde, a ver si la población, ¿verdad? De buen corazón le deposita apoyo económico. Le pido ayuda a todas las personas que me puedan ayudar y Dios les va a bendecir, Dios les va a multiplicar cada granito de arena de que ustedes me colaboren ahí. Y mi número de cuenta es, permítanme, permítanme, por favor. Bien, en este momento, pues, verdad, Inver Daniel Carillas está, pues, brindando el número de cuenta al cual la población puede hacer su depósito. El número de cuenta es 77-86-01-14-67-87-17. ¿De qué banco? A Banco Azteca, aquí. Abrí una cuentacita ahí para ver si las personas que conocen principalmente de Dios, que son de buen corazón, que me pueden colaborar, por favor. Y mi número de teléfono es 94-58-20-48. Y le doy un saludo al licenciado Edgardo Mergar, y que yo los miro todos los días. Y saludos a Evangelina, a Claudia Romero, y a todos ahí en el canal. Bien, muchísimas gracias. A Inver Daniel Carillas, bueno, gran televidente también de Noticieros hoy mismo, y solicitando este gran apoyo que está, pues, de gran necesidad para él. Será intervenido en los próximos días para poder solventar su problema. Con este informe, compañeros, continuamos con ustedes a los estudios principales. ¡Gracias!